Amables amigos de Mascareando, les doy la bienvenida a su canal de Máscaras, Lucha y Más. Bueno pues el día de hoy continuamos respondiendo preguntas que nos han hecho a través de nuestras redes sociales y una pregunta bastante interesante tiene que ver justamente con este ejemplar que tengo aquí. Una pregunta bastante interesante que sin duda me comenzó a dar vueltas en la cabeza y bueno pues saben que no descanso hasta que no investigo lo que ustedes me preguntan en la idea de posibilidades por supuesto y bueno pues el día de hoy nos pusimos a investigar sobre esa pregunta que nos mandaron y es cuánto cuesta una máscara de Mr. Personalidad, mil máscaras, una máscara profesional por supuesto, firmada, original, entregada por él. Así que bueno amigos nos dimos a la tarea de investigarlo a través de distintos medios, aquí te dejo este vídeo para que te enteres cuál es el costo de una máscara profesional, firmada, autentificada por mil máscaras. No sin antes invitar a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, recuerda que estamos mascareando, comenzamos. Ya estamos de vuelta con estas investigaciones que han llamado mucho la atención y que afortunadamente han despertado interés en los seguidores del canal, me han estado comentando mucho, creo que es un tema que les gusta a todos los amantes de las máscaras y es que al final lo que busca un coleccionista pues es justamente saber ese dato, saber el precio de una máscara profesional, original, entregada y certificada por su luchador favorito. Bueno pues en esta ocasión toca el turno de presentar los precios de una máscara sumamente reconocida, afamada y cotizada en México, en Japón, en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, nos estamos refiriendo a Mr. Personalidad Mil Máscaras. Y vaya que sus máscaras son de las más buscadas entre los coleccionistas y los amantes de la lucha libre, por supuesto por la leyenda de viviente que significa el señor Mil Máscaras, pero también por sus hermosos diseños tan vistosos e innovadores. Así que vámonos de lleno con la investigación y la información que el equipo de mascareando obtuvo para todos ustedes. Debo decir que me llevé una grata sorpresa buscando los productos oficiales, ya que no sólo se le puede contactar a mis máscaras a través de Instagram y Facebook, sino que además tiene una página de internet muy muy interesante en donde vende varios artículos referentes a su imagen. Por supuesto es una página que vale la pena echarle un vistazo, por aquí les voy a dejar algunas imágenes para que juzguen ustedes mismos y vaya sorpresa que me llevé amigos al ver los precios de estas máscaras. Cabe señalar que los precios son variados y depende del diseño, pero sinceramente son precios que no están nada disparados. Si ponemos en la balanza que es una máscara profesional que viene certificada, firmada y además trae un vídeo de autentificación grabado por el mismo señor Mil Máscaras, creo que vale la pena pues hacer un esfuerzo para realizarle directamente la compra a él, ya que es un artículo 100% coleccionable. Vamos a revisar algunos ejemplos de las máscaras que vende para que observen y puedan comparar calidad, precio y la manera en que entrega sus productos. A mí en lo personal me llama mucho la atención los diseños clásicos, por supuesto no podía faltar pues la máscara clásica, la original, la tradicional, por un costo de $4,700 pesos. Podemos observar lo que les comentaba hace un momento, que viene autografiada al igual que la fotografía, así como un certificado de autenticidad digital. Máscara clásica en lame japonés por un costo de $5,000 pesos mexicanos. Por supuesto la clásica tiburón en color verde, igualmente por $5,000 pesos. Hay otras más elegantes, más vistosas, yo las llamaría de lujo, como estas que tenemos aquí en lame japonés y pieles, por un costo un poquito más elevado que va de los $5,550 pesos a los $5,850 pesos mexicanos. Si no eres de México, bueno te voy a poner por aquí el precio en dólares americanos para que puedas darte una idea del costo de estos ejemplares y hagas la compresión a la moneda de tu país. Pero ojo amigos, también hay otras un poquito más económicas que tienen en promoción y que me parece que están un precio más accesible como esta que tenemos aquí con rebajas de $4,700 pesos a $3,900 pesos. Esto no acaba aquí amigos, me encontré con unas máscaras que llamaron mucho mi atención por ser modelos muy famosos y que además venden como colección premium. Es decir, son de edición limitada. Tanto la presentación como el empaque están de lujo e incluyen lo siguiente. Caja de lujo, color negra rígida con logotipo en dorado como lo pueden ver aquí. Máscara profesional, edición limitada, piezas únicas como se los comentaba hace un momento, bueno pues envía con autógrafo dedicado, nombre y apellido propio del coleccionista. Certificado físico de autenticidad de la colección, tres postales con la historia de la máscara, además recibirás por correo electrónico, foto y vídeo con la dedicatoria. Certificado digital de autenticidad de la máscara con el nombre del coleccionista, foliado y numerado de la colección. Tenemos la de murciélago, caballero de la noche como la denominan en la página y caballero de la mesa redonda. Aquí están amigos los precios publicados para todos ustedes, para que se den una idea de los costos que maneja mil máscaras. Un precio nada descabellado para la calidad que maneja. Además de ser un personaje tan grande mediático dentro de la lucha libre, creo que vale la pena pues coleccionar una máscara de esta gran leyenda dentro del pancracio nacional. Pero hasta aquí voy a dejar este vídeo amigos, cuéntenme qué les parece el precio de sus máscaras. Los ve en la barra de comentarios, no olviden suscribirse a mi canal de youtube, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, a seguirme en mis redes sociales, instagram y facebook. Recuerden que esto es Mascareando y nos vemos la próxima.